Hola, hola, buenas noches Hoy estamos aquí listos para gozar y festejar Nuestro día y por qué no Feliz día papacitos, feliz día a las mujeres Feliz día de este trabajador Porque recordar es volver a vivir Y lo nuestro, el rico guaynito se vive así Hoy estamos con engreídos de la bandurria Y Jessy la reina del sur Ay, ay, ay Cómo olvidar nuestras raíces Cómo olvidar nuestro país Nuestro Perú querido multicultural Y hoy estamos en la animación de flor de primavera Urubampina Ay, ay, ay ¡Vamos! Engreídos, engreídos, engreídos De la bandurria Eso, eso, eso Dale basurillo a la voz Mabrío, mabrío Sicuani, Sicuani Vivo, vivo Hoy vamos a bailar papá ¿Sí o no? Cuerpo sotiro Rico, bueno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy estamos con el chido ¡No, no! Sí, 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 sí Hoy estamos en vivo, vivo, vivo En el ché, ché donando Hoy vamos a ir barrias El ché donando con mucho cariño para ti Gracias por la confianza Y para que no ha sido no y así de sur ¡Vamos! Prosotros ¿Sí? … Chora loco, chora loco, tortorán Xarrálatókzeyiamo Жavá لpa ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy estamos en vivo, vivo, vivo y lleno de rapos Pollos y carnes a la parrilla A ver maestro, maestro Hay que arribar eso así, ¿no? Uy, 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 uy Échale ganas, échale ganas, échale ganas Con este rico guaynito, echa guaynito sin tu anillo ¿Y para qué más? Vamos, chi, vamos, chi Trae más carne, carnecita fresca para mí Carnecita viva, una carnecita tiernita ¿Qué es lo que necesito yo? Sí Hoy estamos con ingredientes de la basura Sí, sí, sí Churamoy, churamoy, churamoy Caricasuaca, churamoy papá ¿Sí o no? Y así la reina del sur Y así la reina del sur Y así la reina del sur Y para qué más allá está nuestra bailarina Chaynachata, churarocoy, mansión o minichata Voy a mayorizar, cuenta ventaniza Voy a mayorizar, cuenta ventaniza Dañachey, cipascheña Hoy sorteamos y cuaneña cero kilómetros Ay, ay, ay Y ese es el centro del afortunado Que se lleva nuestra cholita cero kilómetros Nada de venezolana, no, no Aquí estamos productos y cuareños ¿Y para qué más? Ey, 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 ey Añañado Cinturita, cinturita, cinturita Churamoy, ñañay Ay, 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 ay ¿Jalas o no jalas? ¿Comes o no comes todavía, papá? O macho león, ya sabes ¿Cómo es? Es Toxie Ay, ay, ay Cuidado, macho león Ya sabes, algún